Esa palabra parece tan simple y parece que solo determina si duermes bien, comes bien, si, no sé, te teniste las canas o te pintaste las uñas. Pero quiero tratar de profundizar en el concepto contigo hoy día, porque el autocuidado también tiene mucho que ver con cómo cuidas tus energías, con dónde depositas tus confianzas. Además, hemos visto con horror las denuncias de abuso, incluso violación de un conferencista mexicano a mujeres, que espero que rápidamente haya justicia y se devele todo lo que se tenga que develar y aprovecho a mandarle un abrazo a todas las víctimas. Y por favor, si hay más, que se atrevan a decirlo. Y que tiene que ver con el cómo yo deposito mis energías afuera, para que ese otro me las sane, para que ese otro me cuide y me proteja. Y la verdad es que el autocuidado involucra todos tus cuerpos, ¿no? Involucra tu cuerpo físico. Ustedes saben, y les he contado en las redes, que en estas semanas he estado con todos mis chequeos y mis cosas de mi cuerpo físico, que evidentemente es un mensajero de otras cosas que también estoy empezando a evaluar y a revisar. Tiene que ver con el cómo cuidas tu cuerpo emocional, tus emociones, que también son mensajeras. La rabia, la tristeza, el miedo y la alegría son mensajeras que te vienen a decir, tienes que preocuparte de esto, te falta esto, hay que llorar, hay que reír, hay que expresar tu molestia, tu enojo, etc. Tienes que cuidar tu cuerpo espiritual y de eso nos preocupamos mucho menos porque tiene que ver con las energías y tiene que ver con la gente que te rodea, con quien confías. Por eso yo he sido tan enfática y tan, 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 tan intensa cada vez que me llaman gurú y rechazo profundamente eso, primero porque no creo en ellos y segundo porque nos coloca a la gente que trabajamos en desarrollo personal en un lugar fácilmente desilusionable, fácilmente frustrable, que evidentemente no es real. Por eso también odio la palabra seguidor y ustedes la saben, ¿no? Porque eso tiene en implícito en el inconsciente de que hay alguien que va más adelante que yo y que voy siguiendo, ¿no? En su pauta. Por eso insisto en que nos acompañemos en el canal, en Instagram, que vamos todos juntos en este proceso con las equivocaciones, con las contradicciones, con este positivo vulnerable del cual hablo tanto de que tanto el negativo es horroroso porque dice que todo está mal y eso es mentira, tanto el positivo es horroroso porque dice que todo está bien y eso también es mentira. Entonces, ¿cómo nos vamos permitiendo cuidarnos en el respeto profundo, profundo, profundo por mi mundo interno donde yo tengo que ser mi propio maestro, donde yo tengo que sanar mis heridas con profesionales serios, con profesionales que tengan la experiencia y la certificación para poder acompañarme, no con cualquier persona que aparezca y me haga enganchar desde la adrenalina producto de mis carencias. El autocuidado también tiene que ver con la postura de límites, tiene que ver con aprender a decir que no, tiene que ver con respetar tus espacios, tiene que ver con poder decir no soy capaz de hacer esto o voy a intentar esto o otro, tiene que ver con escucharte e ir siendo congruente y consecuente con tus ritmos, con tus procesos internos. El autocuidado tiene que ver con no permitir que nadie te falte el respeto, nunca, ni en tono de voz, ni en palabras, ni en comentarios, ni en sutilezas, tiene que ver con saber a quién le confías tus cosas, tiene que ver también con las decisiones que tomas en relación a la vida, dónde vives, dónde quieres vivir, con quién vives, si tienes temas pendientes, si hay sueños por cumplir, si faltan decisiones en relación a eso. Creo que hablar de autocuidado tiene que ver con el más profundo sentido del amor, del amor personal. Y de cómo yo desde ese proceso me voy amando, respetando y diciendo, a ver, cómo cuido mi piel, cómo cuido mi pelo, cómo cuido mis palabras, también tiene que ver con eso. Cuida cómo hablas, cómo dices lo que dices, cómo vamos limpiando las energías para ser cada vez más pacíficos, más tranquilos, más coherentes entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. El cuidar cada una de esas decisiones son centrales o importantes. Yo creo que la palabra autocuidado se ha ido frivolizando y haciendo muy liviana en términos de solo, no sé, vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, que también forma parte de eso. Ustedes saben que yo hace meses ya que estoy entrenando todos los días y me hace fantástico y ha sido todo un proceso maravilloso de descubrimiento y de crecimiento personal. Pero no es solo eso, no es solo lo externo, no es solo cómo te cuidas para mostrarle a los de afuera que te estás cuidando. Tiene que ver también con el cómo trabajas desde dentro, eso. Y cómo desde ahí nos vamos encontrando en un proceso de paz. Porque al final yo pensaba, cuando hacía este video y preparaba todos los conceptos que vamos a trabajar durante el mes de junio, al final el autocuidado te tiene que llevar a estar en paz. Y cuando hay cosas que se contradicen en eso, que te generan ruido y caos, es porque hay algo que no estás cuidando bien. Hay algo que no te está cuidando bien. El cuidar tus ingresos, el cuidar tu estabilidad económica, todos esos procesos tienen que ver o son invitaciones hacia mirarte hacia adentro y cuidar tu espacio interno. Bueno, entonces quiero aprovechar este video para que nos cuidemos como mujeres en todos estos mandatos patriarcales que nos hicieron confiar más en lo externo que en nosotras, que nos sintamos profundamente sanadoras, con fuerzas internas potentes para sanarnos y para cuidarnos entre nosotras, independientemente de cómo pensemos. Que podamos cuidar todos nuestros cuerpos, hombres y mujeres, físico, emocional, espiritual, que podamos cuidar nuestras energías, que seamos capaces desde eso de tomar decisiones para que nada ni nadie, nunca, desde afuera, nos diga qué tenemos que hacer, nos diga cómo tenemos que ser y que nosotras mismas y nosotros mismos seamos protagonistas de nuestro proceso de sanación, pidiendo ayuda donde hay que pedir ayuda, con los especialistas que corresponden. Esa dimensión, esa dimensión de sanación es autocuidado en el más profundo sentido de la palabra, es imposible cuidarse si solo cuidamos uno de nuestros cuerpos, como puede ser el físico o tal vez el emocional. Necesariamente hay que cuidarse desde lo más profundo hacia afuera, es al revés. Primero cuida tus energías, cuida tu espíritu, cuida tus decisiones, cuida tu vulnerabilidad, cuida tu mundo positivo y desde ahí empecemos entonces a salir como capas de cebolla para poder salir hacia afuera, construidos y muchísimo más firmes. Es un concepto hermoso que me tiene muy contenta de poderlo estar trabajando este mes, que justo estamos como en la mitad del año y te pido que nos acompañemos, que me des todos los elementos y la información que tú sientas, que esta palabra autocuidado, que es como autonutrición, también nos haga centrarnos en nosotros y no en buscar las soluciones afuera. Te mando un besito grande, reproduzcan, copien, hagan todo lo que tengan que hacer y nos seguimos acompañando.